La banda gijonesa El patio de tu casa acaba de sacar disco, se titula 13 y aparte, y supone un paso decisivo en su corta pero exitosa historia, y le llevará a recorrer España en una gira de conciertos en directo. Les vamos a dejar a ustedes con esta banda, pero antes queremos recordarles que tenemos una segunda edición a las 4 de la tarde, y que Radio Nacional de España está en vigilancia permanente sobre la actualidad asturiana. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Ana, Mario y Eduardo llevan 3 años haciendo canciones desde esta habitación con vistas al Cantábrico. Con formación clásica y gran experiencia en el mundo audiovisual, El patio de tu casa saltó de estas 4 paredes al Circuito Musical Nacional con este videoclip, El camino de vuelta, que se movió principalmente en las redes sociales. Ahora acaban de grabar su primer larga duración, un disco con 13 temas que lleva por título precisamente 13 y aparte. 13 y aparte, porque con estas 13 canciones ponemos un punto, no y aparte, quizá un punto y seguido a nuestra carrera, pero sí que queremos empezar a crecer y a hacer cosas cada vez más grandes. Practican un pop divertido con letras que cuentan historias cotidianas y melodías sencillas que la voz de Ana torna deliciosas. Con estas armas echan ahora la carretera en una gira con la que recorrerán España. Arrancamos la gira en Madrid el 26 de abril en una sala que se llama Cadillac Solitario, después estaremos en Gijón presentando el disco el día 3 de mayo en la sala de Clash, y después nos iremos hasta Alicante, iremos a Valencia también, a Vigo, a Santiago, queremos ir al País Vasco, vamos a estar también en verano en Andalucía. Aseguran que ahora no hace falta irse a Los Ángeles o a Londres a grabar un disco, que aquí en Asturias se hacen cosas muy interesantes, defienden y apuestan por esta industria cultural a la que pertenecen afortunadamente otros muchos profesionales. Yo creo que aquí hay muy muy buena música, hay muchísima vida de conciertos, de garitos, de músicos que se relacionan entre ellos, y hombre, no te voy a decir que eso facilite las cosas para llegar arriba, pero sí que es verdad que te anima a seguir haciendo cosas. 13 y aparte salió al mercado el pasado 13 de marzo y se puede adquirir en las principales tiendas, tanto físicas como online. Ahora estoy en el camino de vuelta, soy invencible y todo gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!